DJ Brayan Fernández Los bomberos y los servicios de urgencias No estarán disponibles hasta mañana por la mañana A las 7 en punto, cuando concluya la purga Benditos sean nuestros padres fundadores Y Estados Unidos, una nación renacida Que Dios les acompañe a todos DJ Brayan Fernández Este es un sistema de emisión de emergencia Anunciando el inicio de la purga anual Autorizado por el gobierno del país Después de sonar la sirena Cualquier delito, incluyendo el asesinato Será legal La policía, los bomberos y los servicios de urgencias No estarán disponibles hasta mañana por la mañana A las 7 en punto Que Dios les acompañe a todos Esto no es una presión La policía, la policía, la policía 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 La policía, la policía, la policía, la policía La policía, la policía, la policía, la policía Gracias por ver el video.